¿Quieres saber algunos trucos, algunos tips para un restaurante o una cafetería en ideas de marketing? Pues te las voy a contar. Te voy a contar algunas ideas de marketing. Me han pedido algunos clientes en el tema de cafetería y de restaurante. Y creo que, bueno, espero que de estos 7-8 minutos saques alguna para, en el caso, tu negocio, si es un restaurante o una cafetería. Entramos en batería. Mi nombre es Juanjo Amengual. Llevo desde el 88 en marketing. O sea que ya te puedes imaginar la cantidad de planes de marketing y de clientes de todo tipo que tengo a mis espaldas y de cicatrices aquí detrás. Hablando de restauración, es un mundo complejo en el cual, pues como muchas pymes, porque realmente son pymes casi todos, no hablamos de multinacionales, son empresas que dependen de un artista. Un cocinero suele ser un artista. Y el marketing del cual yo hablo suele ser un marketing muy cerebral, muy de números y muy de identificar. Bueno, antes que nada me gustaría que echarais un vistazo al vídeo de aquí arriba, en el cual hablo claramente de cómo diferenciarse. ¿Por qué? Porque creo que la clave es la diferenciación. Ya no entro en un tema del business plan, en el cual imagino que si abres un restaurante no te lo gastas todo para en tres meses no tener un duro y si no ha funcionado cerrar. Intuimos que has hecho un pequeño plan, un poco a largo o medio plazo. El primer punto que deberíamos tener en cuenta es estudiar la necesidad del mercado. O sea, si estamos dentro de una zona urbana o dentro de una zona de oficinas o dentro de una zona de playa, tenemos que identificar quién es nuestro cliente y qué es lo que necesita, qué es lo que pide. Por eso nosotros, a partir de aquí, vamos a diferenciarnos del resto de cafeterías. La diferenciación es fundamental porque en marketing decimos aquello de que o eres barato o eres diferente. Intuyo que lo que querrás es ser diferente. O no notas la diferencia cuando vas a un bar o un restaurante y pagas tres euros por un café. O vas a otro y pagas uno. Hay diferencia, ¿verdad? La diferencia está en la experiencia. Y eso es lo que tienes que hacer. Dotar de experiencia a tu cliente. Primero, determinar qué necesidad tiene. Si busca y te demanda en tu propio restaurante croissants, menús, paquetizar, es una buena idea, etcétera, etcétera, ofréceselo. Segundo, si ves que ese cliente busca algo que no está en tu área o que está al alza, como pudiera ser el veganismo, etcétera, etcétera, pues ya sabéis que en marketing el primero que entra pega dos veces. Pues si no hay ningún restaurante en tu área de veganos y hay muchos veganos, puedes averiguarlo en Facebook o en Google AdWords. Hay vídeos aquí en este mismo canal que te pueden enseñar a buscar esa demanda. Pues es más probable que funcione si te orientas a un sector muy específico. La especialización es importantísima. Qué tal, mi nombre es Juanjo Amengual y llevo desde el 88 en marketing, dedicándome a orientar a empresas al mundo de las ventas directamente. Lo que hago básicamente es hacer un análisis, un diagnóstico y manos a la obra para que tu empresa, tu proyecto, tu negocio o ese proyecto que vas a emprender vaya orientado directamente a resultados desde el minuto uno. Se trata de ventas, no de likes. Te invito a que si quieres y lo deseas, pulses aquí arriba o aquí en este link en propuestaonline.com o en plandeenfoque.es donde podrás conectar conmigo y enterarte de las últimas novedades o simplemente conectar para solventar dudas. Tercero, no por eso menos importante, el hecho de que en tu bar el marketing es todo. Es una experiencia sensorial. El ruido, la tele, el camarero o camarera que vaya sucio, que pregunte, que sonría o que esté hecho. Un basilisco. Que haya luz o haya poca luz. El precio, por supuesto. Ya sabéis que el marketing es producto, precio, distribución y también promoción. Por supuesto, vamos a hacer promoción. ¿Por qué no? Que se vean. Sobre todo la gente que pasa a nuestro lado. Pero luego también hablaremos de la que no pasa a nuestro lado. Porque los baristas, la gente que tiene un restaurante, solo piensa quizás en el medio tradicional o en hacer publicidad. Y no se trata de eso. Se trata de que si yo tengo un restaurante de sushi y estoy en un código postal 07014, pues para mí es muy fácil hacer una pequeña campaña con 3 dólares o 3 euros llegar a mil personas que les gusta el sushi en la 07014. Pero también tengo que planificarlo. Tengo que decir, en temas de diketing, y ahí va el cuarto punto, ¿qué días voy a hacer promociones? Y las promociones son muy sencillas. Que si San José, que si Black Friday, que si llega verano, que no llega el verano, que si llega el invierno, que si llega la temporada del colegio, que si ahora llueve, que si ahora no llueve. Bueno, quinto punto, técnicas de venta dentro del restaurante. Venta cruzada, venta upselling y venta también en bundling o paquetización. Para ello puedes mirar este vídeo que seguramente te ilustrará en estas técnicas. Te la resumo muy brevemente. Hay una diferencia entre despachar y vender. Y el marketing no es un departamento, no es un tío ni es la tía que te lleva al community management y se hace fotos y hace muchos smacks. El marketing es todo, absolutamente todo. Es que es una experiencia. La silla, el suelo, la comida por supuesto, pero os habrá pasado seguramente que habéis comido muy bien, pero el camarero o la camarera es imbécil perdido. Pues la experiencia es mala. Y viceversa. Si la sonrisa y el no te preocupes y esto está malo, te lo devuelvo y la comida es mediocre, la experiencia es fabulosa. Porque el marketing es un juego de percepciones. Y la percepción entra por todos los lados. Y la gente quiere sentirse bien, no solamente comer bien. Ver bien, oír bien, sentirse bien. Vamos a venta cruzada. ¿Qué diferencia hay entre despachar o entre vender? La diferencia entre despachar es que alguien entra por el restaurante o la cafetería. Buenos días, que desea, quiero esto, aquí tiene la cuenta, gracias, hasta luego. La diferencia entre realmente vender y dar valor al cliente es buenos días, mientras espera, quiere tomarse una cerveza, quiere probar este jamón, por ejemplo, que acabamos de, sampling, que acabamos de cortar. Ah, bueno, pues ponme una ración. Ya estamos vendiendo. La cervecita, la ración. Antes de sentarse, les recomiendo esto, les recomiendo aquello. ¿Quieren este vino? Sí. Tenemos otro, Upselling Premium, con dos euros más, porque es magnífico. Que sea bueno, que no sean doce. Ya tenemos una segunda venda que no estaba prevista. ¿Quieren postre? No, porque somos muchos. Compartimos uno entre cuatro. Venga, hemos puesto un postre y todos contentos. ¿Y el gin tonic? ¿O el whisky? Yo soy de whisky. ¿El gin tonic? ¿Os apetece un gin tonic? ¿El segundo café? ¿Sabéis que el margen tiene un segundo café? Bueno, todas esas acciones y cuando acaben, si queréis, tenemos una tarjeta de 10 comidas, a la décima se las regalamos. Poner los datos. O enchufaros en el wifi. O participar en este sorteo. O si nos dais los datos, os enviaremos una invitación 3x2. Los datos. Los datos de tu cliente para enviarle ofertas de valor. No ofertas medio pensionistas. El valor es importante. Si tienes los datos de tu cliente, tienes que darle lo mejor a ese cliente. Estas ideas son venta cruzada, etcétera, etcétera. No se improvisan. Tienes que hacer la venta accesoria, tienes que prepararlo. Cuando me pidan una cerveza, voy a darle a ofrecer las setas que acabo de hacer para que luego me pidan el plato. Cuando la verdad es que todos compramos en modo automático. ¿Por qué os creéis que hay pilas y hay chicles en el Mercadona o en las colas en el punto de caja? Tú no vas a ir a comprar pilas y chicles, pero os aseguraría, os aseguro, que os asustaría la cantidad de gente que compra pilas y chicles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué es una zona de impacto? Es una zona visual importante. Todos tenemos el chip automático y compramos de manera automática. Se llama neuromarketing. Si quieres, puedes ver aquí arriba un vídeo que habla sobre estas reglas de neuromarketing. Y en cualquier caso, si sigues estas pequeñas reglas y además un pequeño tip que te voy a dar, evidentemente en 5, 6, 7 minutos no te voy a dar todas las ideas del mundo. Para eso me tienes aquí, en comovender.info, para que yo te haga un plan en Zoom o en Skype y te explique, te ayude a desarrollar tu plan de marketing para tu empresa, tu negocio de restauración. Donde además doy formación en esto de marketing de restauración. La cuestión es que hay muchas ideas, pero ¿conocéis Meetup? Vale, ¿cuánta gente en vuestro país, en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, es amante, por ejemplo, de la música sureña norteamericana, del country? Esa gente es muy fácil de localizar en las redes, amantes del country. Posiblemente te sorprenda que haya 10, 20, 30, 40 mil personas que les gusta el country. Y no hay ningún bar en tu zona ni cafetería especializado en country. Lo tienes a huevo, haz un Meetup para esta gente, los jueves, los miércoles, los días flojos. Atrae a la gente, especialízate en música country, que un grupo local venga a tocar un día, que haya libros, que haya hamburguesas country. Lidera tú ese Meetup country, audiencia, genera tu propia audiencia. Esa es otra de las ideas. Daycating, audiencia, conocer el cliente y un sinfín más de cosas. Me podría estar hablando aquí horas y horas porque me apasiona el marketing. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en todo este peollo. Ya sabes dónde puedes localizarme. Suscríbete a este canal y seguiremos hablando de más ideas de marketing. Aquel que me pedía precisamente esta, el tema del restaurante, espero que con estos pequeños detalles podamos o pueda haberte abierto un poquito de luz. No hagáis aquello de que cuando alguien os pida tenéis esto y digáis que no, y os lo vuelvan a pedir tres veces, pongáis un letrero fuera que ponga no tenemos esto. Cuando os piden esto es que hay demanda. Y si hay demanda hay que cambiar el modelo y orientarlo a lo que piden. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. No os perdáis, por cierto, estos vídeos que hay a continuación que hablan de esto. Un saludo, nos vemos y en comovender.info conectamos. Hasta luego y buen provecho. Chao.